La entraña ¿Por qué te revisa? Vengan a sacarle el cuero a la gente A Polina dale Me lo cuerea Me lo cuerea No, ella es muy de sacar el cuero Y evidentemente pela bien Porque mirá, ya trajo todo pelado de la casa Mirá, es espectacular Algunos dicen que cuando está bien fría Sacada bien así de la heladera Es mejor Para sacarle el cuero ¿La que la entraña? ¿O el alcohol? Sacar la piel Ah, para despecejar Bueno, bien carne Yo no sabía que había que meterle a la heladera ¿Funciona mejor? No, la carne es... Ah, la carne, la carne No, la carne es temperatura ambiente O sea, no sé de qué estamos hablando De hecho, cuando la carne está como muy fría O sea, se necesita como recuperar un poco la temperatura Y sí Cuando está fría la cosa no funciona No funciona Ahí vendrá el calor, siempre Tampoco estás diciendo una huevada Porque eso ya lo sabemos todos Bueno, primero sellamos Todo lo que va al horno se sella La carne, lo ideal es sellar Porque el sellado hace que tenga ese caramelizado Y queda mucho más rico Y aparte mantiene el jugo Queda mucho más jugoso adentro Ok ¿Qué es sellar? Y sellar es aceite cariente Muy caliente Ahí está Esto se llama sellar Sí No se entendió nada ¿Qué es sellar? Esto se puede hacer O sea, aceite cariente Ponés la carne O sea, que habla él y le dice eso Y que no dijo nada Vamos a necesitar una votación ¿Se entendió o no se entendió? No, no, te digo que no te voten Porque salí perdiendo Nunca se te va a ocurrir preguntar ¿Se me entiende? No, no, no Me explico Bueno, entonces La sella ¿Ves que está doradito? Esto se llama sellar ¿Ves? Y adentro está crudo todavía Adentro está crudo Bueno Se sella y después se cocina al horno Ah, ok Perfecto ¿Sí? Entonces sellaste Este paso Este paso es para mantener el jugo Que no se seque en el horno Cualquier tipo de carne se sella Primero ¿Siempre? ¿Antes de ir al horno? Antes de ir al horno Cualquiera Hay que ensuciar doble ¿Eh? Hay que ensuciar dos bandejas Sí Y la sartén No, es la primera vez que lo escucho Pero bueno, lo vamos a probar Vas a ver que queda mucho más rico Bueno, ahí vamos Sí Vamos a poner acá en la placa Y la vamos a condimentar Sí Esto es simple ¿Qué le vas a poner? Vamos a poner un poquito de sal Un poquito Muy simple Porque esto Sí Ahí está Condimentos Lo que vos quieras Hierbas aromáticas La pimienta Ahí va Pimientita Sí Después si querés a una especia Bueno, eso optativo Romero Entonces, ¿esto lo mandamos al horno? Más o menos ¿Qué simple viniste hoy? Hoy viene muy simple Tranquil Sí, tranquil ¿No trajiste morrón? Es que Por ahora Por ejemplo, ajo y perejil no Ajo y perejil, pues después yo lo pongo al último Con la salsa Ah, ok ¿Y el ajo en el horno o después? Depende si O sea, si vos querés comerlo del ajo cocido Al horno ahora Y si no, después como una especie de provenzal Bueno, esto va al horno Sí ¿Va al horno? ¿Dónde tiene el horno? Sí Y ahora Sale la magia ¡Ahhh! 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 Sale el horno Bueno Se ha chocado Mientras vamos a hacer un acompañamiento Hoy viene completo Siempre, pero completo Vamos a hacer unas papas en cuñas ¿Una papas qué? En cuñas ¿Y qué es papas en cuñas? No sé, me dicen que esto se llama papas en cuñas Y yo repito Cuña Cuña El guión dice eso Dale Entonces papas en cuñas Papas en cuñas Esto sí No tengo idea Estoy preguntando yo a vos Te dicen papas estronzo y vos decís papas estronzo Bueno papas Papas cortado bastón La dejás con la piel La dejás con la piel Lo dejás con la piel Bien lavaditos Bien La piel de papas Si está bien lavadito es muy rica Sí Cáscara se dice Cáscara Muy bien Cáscara Y después sal Pimienta Y ahí va con la polenta Eso hace que sea bien bien crocante Ok Otro trocito Y si vos no tenés pimienta Perdón Polenta Ah sí porque Sí Le podés agregar si querés Semolín Ah Está buena Ah parecido Mirá vos Ahí va Listo Ahí va ¿Y eso a dónde va? Estoy quemándola Esto va A una placa y al horno Nuevamente ¿Qué es una placa? Una placa Acá va la placa Te muestro la placa Una placa de tórax Claro Arriba de cualquier plaquita Que usted se haya hecho señora De cadera Alguna plaquita que se haya hecho Con la de cadera va bien De algún este De algún esguince que haya tenido En otro A ver Esta es la placa Esta es la placa Ok Bueno lo ponemos bien Y listo Esto al horno Queda espectacular Separado de la entraña Claro Separada Sí 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 Pero igual la podés poner junto digamos Sí junto Siempre Yo siempre cuando hablo el horno Pongo tres o cuatro Porque la papa tarda en cocinarse ¿Viste? La papa tarda Sí lo pongo primero Y después la entranita Unos treinta minutos Ok La papa más o menos una hora Ah bastante Depende de cuán grande cortás ¿No? Este trozo que es medio grande Una hora y un cachito más Eso necesita de un trozo grande Cásate en ricas Está un poco más de tiempo Cuando son más grandes Un poco más de tiempo Sí Pero vos sos Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Dale, 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 dale A veces hay lo que hay Tampoco te vas a poner tan exquisito Al horno Bueno Esto al horno Y salimos Ah, mirá que salió Mirá, ¿sabes? Miren lo que es esto Muy guay Impresionante Es espectacular Ahora vamos a decorar Vamos a servir Sí Tenemos acá ¿Esto qué es? Voy a dejar un poquito Todo esto ¿Esto qué es? Esto es un romero decorativo Ah, un romero decorativo Para decorar Qué rico Ponerle un poco de onda ¿Viste? Entonces, servimos nuestra entranita Sí Miren cómo quedó, ¿eh? Ah, quedó precioso Espectacular Me encanta la entranita La verdad que es riquísima Acá lo que tengo Es una salsita De perejil y ajo Y ajito ¿Va o no va? Le metés Va, va, va Y la papa La papa al lado Ahora vamos Y esto lo servís así Esto lo servís así Divino A ver esto Después le podés poner Una salsita Para las papas cuñas Para las papas Y qué salsita Yo le pondré aquí eso Crema y un poquito de ciburet Bárbaro Bueno, eso después Nos lo enseñás otro día Eso sí Porque está dejando a la gente Que haga lo que quiera Eso será de vos Eso será de vos